Espera un momento, es que no sé aquí mirar, tío. Y hay historias de un intenso de venir, hay reintrevinidos de la sal y el neguidad. A caro, una distancia, amb un suave de venir. Mantint en l'ull de l'huracat, deixant antics dimonis, sent el joc d'intensitats. No eres més que un testimonio, Déus, m'exceurí. No, això de l'amor o la guerra, el títol, al principi anava a ser tot al voltant del mural del País Valencià i els pobles i tal, però jo vaig voler trobar una espècie d'un accent comú entre totes les posies que havia triat. I em vas adonar que tant l'erotisme com la lluita en general, com la dignitat o el que sigui, eren dos tòpics molt importants dels teus poemes. Entonces, n'hi havia un verset que diies, l'amor o la guerra, i jo vaig dir, mira, això és justament el que sintetisa la tria de poemes. S'entén! 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 No, és que tot això és un poc… El disc de Estelles és una espècie d'encàrrega. Al final he decidit fer un disc solitari, però no és que jo vullgrant un cant d'autor. porque realmente quería decirle a Vicente Andrés Estellers, la muerte o la guerra, muerte del país valenciano. Pero cuando estaba negociando con la Casa Calva, me dijo que la gente pensará que es un disco de Vicente Andrés Estellers. Y me dijo que le puso el nombre de mi nombre. Y me dijo que le puso el nombre de mi nombre. Era un amor errant de carmesina, era un amor capital de tiran, era un amor desmediato a una celda, era un amor capital de tiran. Era un amor desmediato a una celda, puja els xifrers i penetra el dia, canta els clins, coladores, cintures, que arriba el jord al seu xestre. Que gracia... Pues ahora mismo estoy un poco liado con cuatro propuestas que ya hace tiempo que estamos pensando. La primera es hacer un tercer disco de Arthur Carvan, o un cuarto, según se mira, contando la conversación Hugo, en el que ya estamos rescatando una serie de canciones antiguas y revestibles, pero la idea sería intentar grabarlo en directo o algo así. Después, hace tiempo que ya estamos trabajando con Véctor Arnau, un poeta de Valencia muy conocido, un grupo que se dirá Víctimas civiles, que ya se dice, que ya ha hecho sus concerts. Y también estamos resucitando una historia que tenía hace tiempo. Un grupo que se dice Aís, con un poeta activista que se llama Marcel Pérez. Y eso es lo que más o menos en duro. Pero, por ejemplo, bueno, todos me gustan, si no los estaría implicados en ellos. Pero en Véctor, por ejemplo, vejo un tipo de canción y de voz que es necesaria, porque es, no sé, creo que es muy directa y puede sobtar mucho. A más que canta en castellano y eso también me hace un poco de gracia. Y eso también un poco del ámbito que me gota, tío. Debajo de tu vestido está tu cuerpo desvestido, que se ríe de mí. Y se ríe de mí. No quiero llegar a mí porque se ríe de mí. En el momento en que era un grupo de amigos que era un sector amplio, que ha aconseguit projectar fuera del Coi, como en el que era la isla. un poco, porque en ese momento sí que era como tocábamos siempre en los mismos lugares y tal, y hubo un momento en que hemos comenzado a hacer las nuestras propuestas y han ido creciendo, pero claro que hicimos más cosas, Julia, por ejemplo, que acabo de decir ahora, pero también es para mí súper todo muy, muy familiar, venía con mi a la institución. ¡Suscríbete al mundo! ¡Suscríbete al mundo! A mí me ha gustado porque me mezcla más en la audiencia y creo que la audiencia se implica más en ese sentido, todo es mucho más propósito, y que hay mucha más vida a la banda de los circuitos oficiales y privados, que a la banda de que no funcionan, es decir, que hay mucha manera de hacer música. Y aproparla al peu de carrera y feroz, senzill, y sin ser mucha artificialidad, está muy bien. ¡Felio! 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 ¡Felio!